Oye Charanga, dame samba Señoras y señores, esto es un nuevo acontecimiento musical Te lo juro por mamá, que no hay nada más rico que Charanguer Yo voy a seguir en la, yo voy a seguir en la portugués Esta noche voy a partir el mar, esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista Esta noche voy a partir el mar, esta noche voy a partir la pista Esta noche voy a dejar una entrevista, a la primera de la lista Esta noche voy a partir el mar, esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista Esta noche quiero que tu cuerpo sude, cuando lo acarice, cuando lo desnude Cada vez que te haga el amor vas a sentirte como si estuvieras en la pluma Porque yo tengo mi contacto, te gusta como bailo, te gusta como canto Mami yo no soy un santo, por eso si me voy por favor no quiero llanto Yo lo que quiero es que esta noche, no nos pegamos la cabeza Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar mi chocolate con fresa Me da lo mismo que te tires de la lámpara, me da lo mismo mantecao que cereza Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar mi chocolate con fresa Empezaremos arriba de la cama, terminaremos debajo de la mesa Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar mi chocolate con fresa Me da lo mismo que te tires de la lámpara, me da lo mismo mantecao que cereza Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar mi chocolate con fresa Empezaremos arriba de la cama, terminaremos debajo de la mesa Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar, mano pa' arriba, la cintura se va sola Oye, con la sietecita no me des más bola Vamos a ligar, te rompo la cerveza, vamos a ligar tu chocolate con tu fresa Esto es para toda la mami, desde La Habana hasta Miami Esto no es pa' ganarme un Grammy, esto es pa' calentar el party Esta noche voy a partir el party, esta noche voy a partir la pista Esta noche mami quiero que estés lista, que te vas con tu modelo de revista Bye bye